Well you look like yourself, but you're somebody else I'm needing on the surface Well you talk like yourself, no I hear someone else, but now you're making me nervous Sé que es efímero cuando dices te quiero Sé que se esfumará rápido, como la noche y el humo Como los años y su peso, como la vergüenza cuando ya estás ebrio Y si puedes olvidarme nena yo lo siento Algún día te llegará una invitación para un concierto torturado Títer en manipulado, mañatado, loco de psiquiátrico Saltamos al acantilado, la noche y los días, la calle en la huida Tus besos, armas blancas, para ser suicida, adicto a las cuchillas Quiero cuidar mi verso, darte un buen dialecto Regalarte un viaje inolvidable por mi corazón abierto De atracar en cualquier puerto y ser dos forajidos de la luna Correr por las calles oscuras cuando todo esté perdido Y ya no hay antelleros 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 Y ya no hay antelleros